I come to you hungry and tired Ante un Cuauhtémoc pintado de amarillo, el Puebla de la Franja buscará amarrar su permanencia en primera división Esto es el color de deporte hoy Una maragunta azulgrima se dejó sentir en el estadio Cuauhtémoc Donde franjiazules y americanistas tenían objetivos totalmente distintos Propios de la enorme diferencia de planteles La esperanza poblana de pegarle a los dirigidos por Antonio Mohamed Se perdió apenas a los 3 minutos de iniciado el juego Cuando Jorge Villalpando no supo detener un disparo sin mucho peligro de Miguel Ayuno Mientras el More sufría atrás de la banca La mente de la minoría poblana comenzaba a viajar hacia Torreón Donde unas horas más tarde Santos Laguna daría la estocada final al Atlante Y regalaría un año más de primera división a la Franja Sí Puebla, te salvaste Pero sabes muy bien que no fue por méritos propios Sabes bien que dejaste mucho que desear Sabes bien que ese lugar en el ascenso de Megis Si existiera la justicia en el fútbol sería tuyo No Puebla, esta no es la manera de mantenerte en el máximo circuito Te sacas la lotería y cuentas con un año más de vida Queda en ti planear y luchar por un futuro mejor O seguir navegando por tu acostumbrada mediocridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!